Hicimos una convocatoria para una pesca entre amigos, ¿cómo ves? Más de 50 gentes, es una cosa verdaderamente, bueno en lo personal, increíble, bastante animado, gente de Monterrey, gente de San Fernando, gente de Matamoros, gente de México, de la Ciudad de México, exactamente Ricardo. Y obedeciendo una convocatoria del PFC sur de Tamaulipas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y lo prometido es deuda, nos encontramos en Roncho Nuevo Tamaulipas, en el tercer encuentro forero del PFC de Foros de Pesca de México. Toño, Toño Chivoloco, Terán, anfitrión y uno de los organizadores que hicieron esta tan buena convocatoria, ¿cómo ves Toño? Pues muy bien. Mucha asistencia. Sí, gracias por acompañarnos. Sí, tenemos bastante asistencia de pescadores, nos están acompañando gente de Nuevo León, de la frontera de Tamaulipas, de Matamoros, del Distrito Federal también vienen acompañándonos, y la gente del sur de Tamaulipas. Mucha gente, realmente fue, es una convocatoria para una pesca entre amigos, somos puros cuates, estamos tratando de armar una pollita que todavía no se consolida eso para hacer una especie de torneo, pero la idea es venir a esta hermosa playa, a Rancho Nuevo, convivir y pasarnos uno de los mejores días de este año. ¿Cómo ves la pesca? Muy bien, ya están empezando a salir las capturas, tenemos un día formidable. ¡Mendoroso! Acaba de pasar un norte hace dos días, pero ya está muy bien el clima, y pues esperemos que nos vaya muy bien con las capturas. Andamos buscando las curvinas principalmente, pero ya salió un pampanito, salió un cazón, y pues a ver. Vamos a ver cómo se desarrolla todo esto, y vamos a conocer esa experiencia, esa convivencia, y a nuestros amigos que nos visitan del resto de la república. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!